No te puedo olvidar Están las noches que pasan, me las paso llorando ¿Por qué será que no te puedo olvidar? ¿Será porque me extrañas? Yo recuerdo cuando me decías que me amabas Era mentira lo que me dijiste, ahora me dices que ya te vas Está bien, te puedo decir que ya no quisiste ser mía Aunque yo te amé toda la vida, vete pues y que Dios te bendiga Música Me voy mi vida, de ti para siempre, para nunca volver Música Nunca me amaste, solo me distes, tu cariño perdido Música Yo te amaba, con toda mi vida, pero me dijiste que ya me olvidaste Música Cuanto me duele, perder tus besos, y también tus caricias Música En el mundo ya nadie me quiere, maldita sea la suerte la mía Música 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 Música